Entonces regresamos a las noticias. Inicia la segunda fase de la convocatoria de familias en acción. El gobierno nacional espera que se inscriban más de 2 millones de hogares colombianos. En Antioquia la expectativa de inscripción es de más de 165 mil hogares. El proceso comienza hoy y se extiende hasta el 31 de diciembre de este año. Las inscripciones al programa se harán de forma directa con las alcaldías de cada municipio en la página web de Prosperidad Social hasta el 31 de diciembre de 2022, lo que les permitirá a las familias recibir un incentivo económico condicionado a la asistencia escolar y a las atenciones de salud de los menores incluidos en el hogar. Trabajamos en todo el territorio nacional para llegar a 2 millones de familias para inscritas. Estaremos comunicándonos a través de redes sociales, de mensajes de texto, los enlaces de las alcaldías municipales, nuestras líneas de atención al ciudadano, que nadie se quede atrás. Con el gobierno Duque buscamos que Familias en Acción siga consolidándose como una gran plataforma social. Para que un hogar sea convocado al programa Familias en Acción debe cumplir con los siguientes requisitos. Estar encuestado con la metodología del SISBEN 4, haber sido clasificado en los subgrupos y que el hogar tenga en su composición menores de 18 años.